Bienvenidos, nuevos yogurcitos Hana, Jefar te está viendo... NO MAMES! Saluda a Jefar! COMO? Espera! CHOTO MATE CHOTO MATE CHOTO MATE COME 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 No, me están mintiendo, me están trolleando Jejeje Jejeje No No Muchas gracias, de verdad, por ver, por si acaso, no estoy segura si está. Le mando un saludo, muchísimas gracias por su contenido. Es muy interesante, a mí me gusta mucho el doblaje, he estudiado doblaje, aquí en Japón. y compararlo con doblajes de otros países me enseña mucho, muchas gracias ok